Hola que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo video de noticias. El día de hoy comenzamos este gran video con esta actualización física de Jake Woodler, quien se encuentra preparándose para hacer un guest posing o una presentación especial en el Masters Olimpia. Jake Woodler se encuentra retirado ya después de mucho tiempo y ahora se encuentra preparándose para ese gran momento. Está a punto de cumplir 50 años de edad. Con este gran físico muchos quisieran verse en su juventud. Jake Woodler es un trabajador muy duro. Si se propone algo lo va a lograr y en esta ocasión está logrando mostrar un físico rayado con muy buen tamaño a sus 50 años de edad. Que esto es bastante increíble. Vamos a ver el resultado final del proceso de Jake Woodler. Sabemos que es un campeón, sabemos lo que puede lograr y estoy seguro que miraremos una versión increíble de Jake Woodler en 4 semanas. Muy bien y ahora pasamos a una actualización física de Derek Lunsford. Derek quedó segundo lugar en el Mister Olimpia 2022 detrás de Hadi Chopin. Y se encuentra trabajando muy duro sus piernas. Al parecer los jueces le dijeron que necesitaba trabajar más esa zona, perfeccionar sus piernas, que de hecho sí, siempre han sido una debilidad genética para él. Pero esto no lo ha detenido y año con año nos muestra progresos increíbles. Vamos a ver a continuación una imagen de cómo lucen sus cuadríceps y sus piernas en general vistas de frente. Como pueden ver sus piernas lucen increíbles. Obviamente esta fotografía fue tomada después de entrenar, bajo buenas luces y con las piernas completamente bombeadas. Sin embargo, haciendo la comparación de sus piernas en el Mister Olimpia 2022 en contra de esta actualización, definitivamente podemos notar grandes progresos en las piernas de Derek Lunsford. Incluso sus pantorrillas se miran más grandes. Estoy seguro que pronto tendremos a Derek Lunsford como campeón del Mister Olimpia. No sé si sea este año o el año que viene, pero Derek tiene el potencial para lograr eso. Y pasando a unas noticias un poquito más desafortunadas, Larry Wills acaba de publicar que ha sufrido una enfermedad debido a sus entrenamientos tan duros y tan exigentes. El día de ayer anunció que se encontraba en el hospital con esta publicación. Esta imagen nos muestra a un Larry Wills bastante triste, bastante destrozado si se puede decir de esta manera. No es fácil sobreponerse a una enfermedad y al parecer el padecimiento que tiene es rhabdomiólisis. La rhabdomiólisis al parecer es la ruptura de tejidos musculares que libera una proteína dañina en la sangre. Esta ruptura de tejido muscular provoca una liberación de una proteína en la sangre que daña completamente los riñones. Esperemos que Larry Wills se recupere pronto, que no sea algo tan grave y que pronto lo podamos ver realizar sus entrenamientos. Que tenga mucho cuidado con su salud, con la salud no se juega y le deseamos una pronta recuperación a Larry Wills. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado. Si fue así dejen su like, compartan el video, suscríbanse a mi canal. Yo soy Fernando Arroyo, muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima.